muy buenas y bienvenidos al canal aquí seguimos otra vez con la partida con el Granada bueno recordar que estábamos terceros que solamente teníamos por delante al Barcelona y al Real Madrid y estamos acabando el mercado de fichajes así que si quieres ver cómo acaba este mercado de fichajes de invierno pues quédate en el canal bueno pues como os decía seguimos en el mercado de fichajes y seguíamos terceros veníamos de una grandísima racha y ahora vamos a jugar contra el Racing de Ferrol el partido de la Copa del Rey pero antes he de decir que en el mercado de fichajes tenemos una noticia Fernando Llorente ha aceptado la cesión a la Granada y ya tenemos un delantero centro tanque que es el que queríamos ese delantero objetivo que nos va a cumplir mínimo durante lo que queda de esta campaña y si hay suerte y no baja sus stats técnicos solamente sobre todo lado físico pues probablemente se mantenga con nosotros durante otra temporada más tenemos una acción de compra de 1,1 millones y solamente le pagamos el 50% de su salario vale entonces podamos aceptar ese fichaje quiere decir que en el mercado de fichajes también hemos pujado por por otro jugador más se trata de un defensa vais a ver aquí Eric Bailly recordad que tenemos a Neyder Lozano que está pidiendo pues que juegue más minutos pero realmente cuando está jugando no lo está cumpliendo como debería y bueno pues está transferible Eric Bailly el ex defensa del Villarreal que juega actualmente en el Manchester United y hemos pedido una cesión por él en el que pues pagaríamos también muy poco parece que es un 30% de su salario porque él tiene un salario muy muy grande de ya veis 5,13 millones algo impensable ahora mismo para nuestra plantilla nuestro poder adquisitivo del club pero bueno si acepta venir con ese 30% del salario pues el resto lo pagaría el Manchester United y nosotros tendríamos un jugador pues top bueno y aquí tenéis a Fernando Llorente si no estás suscrito suscríbete si te ha gustado Fernando Llorente si te lo estuvimos dicho Fernando Llorente es un delantero increíble aquí lo tenéis con su 18 en alcance de salto 18 en cabeceo 17 en equilibrio mucha fuerza juego en equipo remate me parece que nos puede venir muy bien lo vamos a confirmar esta esta inscripción vale Fernando Llorente ya lo tenemos inscrito y vamos a ir a ver si jugamos el partido de la copa del rey frente al Racing de Ferroc bueno pues lo voy a jugar yo por mi cuenta voy a parar el vídeo y volveremos después del partido bueno conectaré si en algún momento tengo que conectar vale y bueno pues veremos como ha ido la clasificación vale bueno pues aquí lo tenéis hemos conseguido la victoria frente al Racing de Ferrol 0-5 gran partido Antonio Puerta Brightway marcó también a Mingiri y Yang Eteki que hizo un auténtico golazo eh pero bueno eh vamos a seguir avanzando y os tengo que comentar otra cosa eh resulta que recordáis que recordáis que habíamos pujado por Eric Bailey y atención porque Bailey se va a venir al Granada con Eric Bailey me parece bien que completamos esa defensa central ya con con Lucas Martínez Cuarta, Domingo Duarte, Eric Bailey, Jesús Vallejo y probablemente Nader Lozano puede ser que se marche a un equipo para jugar más minutos vale eh tenemos una opción a comprar de 28 millones aunque jugaría esta temporada y la siguiente y pues ah no duración oh fin de temporada me parece que es esta fin de temporada bueno pues el 30% se lo pagaríamos solamente a Eric Bailey con 1,5 millones de euros vale aceptamos la cesión y bueno pues vamos a continuar aquí llega ya Eric Bailey lo vamos a inscribir en el equipo a ver a ver a ver Bailey aquí que no lo veía bueno pues confirmamos la inscripción tenemos también ya inscrito a Fernando Llorente bueno pues este es el mercado de fichajes que hemos llevado a cabo de momento el bueno de Eric Bailey que ha llegado aquí lo tenéis incluso me gustaría si se puede pasa que ahora mismo no creo que me dejan pero no ahora mismo no bueno me gustaría que ah es que Bailey acaba contrato creo efectivamente Eric Bailey acaba contrato no acaba contrato no en 2022 bueno pues a lo mejor al final de temporada conseguimos ampliar esa cesión si no es así bueno pues nos va a servir durante esta temporada y ya intentaremos en el mercado de verano que sabéis que hay más oportunidades que suele haber jugadores que a lo mejor se quedan sin contrato o un jugador interesante para la cesión que viniera otro jugador pero bueno de momento Eric Bailey un defensa central muy fuerte muy corpulento con un gran remate de cabeza que nos va a ayudar a cumplir los objetivos vale bueno pues vamos a seguir avanzando ya veis que Merkele han al final fichado el Deportivo de la Corunia seguimos avanzando ya es difícil traer algo porque con lo que tenemos ya en presupuesto es 1,28 millones salvo salir solo intentando pero no pudo ser ahí veis a Fariñez que sabéis que en el FM es un crack pero bueno nosotros confiamos mucho en Ruysilva y bueno aquí tenéis otro jugador que me parecía interesante porque ya estuvo en el Granada hace ya años Yao Iori pero bueno ya que hemos traído a Bailey pues me parece a mí que ya no tiene sitio para la defensa central vamos a ver si avanzamos si jugamos el partido ya contra el Celta de Vigo vale vamos a jugar en los Cármenes de nuevo vamos a ver si somos un buen equipo como buenos jugadores va a ser un partido complicado vale si pero espero que concretemos algunos traspasos más no lo siento no voy a hablar de chichaje hoy siempre he pensado en la posesión vale es importante de verdad tengo la suerte de poder contar un juego muy bien sin duda marca diferencias ya al final te conocen las preguntas y las respuestas de memoria vale entonces por eso lo hago quizás tan rápido porque no quiero tampoco hacer muy pesado el vídeo así que vamos a ir al recordatorio y se lo dejamos a nuestro segundo técnico Michael Laudruz que es un crack y Ramón Aziz se nos vuelve a adhesionar otra vez no está teniendo suerte Ramón Aziz con adhesiones y tenemos otra baja que es Carlos Fernández bueno pues todo indica que quizás haga su debut Fernando Llorente en punta porque con la adhesión de Carlos Fernández que era el titular como ese hombre objetivo pues quizás que debute Fernando Llorente bueno pues ya veis que tenemos la copa del rey frente al Leganet el siguiente partido después del Celta y bueno pues si pasamos ya verdad que empezamos a meternos en en una en una ronda pues bastante interesante ya de la copa del rey la copa del rey sería un título también bonito tenerlo en la vitrina en una ronda no ha ganado nunca este trofeo y la verdad es que estaría bien hacer un buen papel también en la copa del rey ya que en la liga nos va tan bien pues quizás podamos podamos avanzar algo más aunque bueno tendremos que rotar algo porque veo que tenemos después también al Madrid en fin es un partido complicado aunque bueno ya sabemos que al Madrid bueno pues ganar al Madrid sería muy muy difícil este sería un jugador interesante pero no tenemos ahora mismo mucho presupuesto y bueno pues vamos a ir avanzando a ver quizás acabe ya que si el mercado de fichajes salvo que encontremos algún chollo pues nos hemos reforzado con Eric Bailey y con Fernando Llorente para este mercado y para el próximo la tenemos contratado ya también a a Ley García así que bueno pues yo creo que nos hemos reforzado bastante bien a mí me gusta también dejar un poco pues de esa vieja guardia del equipo que no cambie completamente y que sean 11 jugadores completamente diferentes los que estén en la plantilla me gusta que se mantenga algo bueno pues ahí me decidí con con Ruy Silva con con Domingos Duarte o con con Derwin Machís o Ramón Aziz me parece a mí que todos esos jugadores pueden mantenerse muy bien en la plantilla aunque hagamos fichajes y creo que puede ser interesante que los mantengamos porque le daría un toque de identidad a nuestra partida con el Granada que me parece a mí que es bueno ¿no? bueno pues tenemos aquí a Eric Bailey que la vamos a sacar aquí por Neyder Lozano que vamos a pedirles ya pues ofrecer al club lo vamos a intentar vender ¿vale? Neyder Lozano ya que no va a contar mucho ya le es triste porque quiere jugar más pues vamos a a sacar aquí a Fernando Llorente volvemos otra vez al hombre objetivo que nos cumple perfectamente Brightwick bueno vamos a ver Giri va a dejar el subjuego que quiera dar a Derwin Machís Álvaro va a dicho Antonio Puertas que ha hecho un partidazo ha hecho dos goles Gildia volvió a hacer otra vez otro gran partido la verdad es que Gildia se gana el puesto por momentos se dedico a la duda otra vez por Gildia y bueno Gonalon aquí ya por Yangel Herrera bueno ya no porque volver otra vez la pareja de Gonalon y Yangel Herrera porque tenemos lesionado a a Ramón Aziz bueno pues quizás que este va a ser nuestro nuestro equipo Eric Bailey va a esperar quizás en el banco porque tenemos la buena ocasión de Luka Martínez cuarta y Domingo Duarte esperará y jugará el partido de la Copa del Rey que tenemos en tres semanas si tenemos alguna lesión pues podrá salir aquí vemos ya que empieza a recuperarse Santiago Arias así que lo podemos a ver si lo colocamos por aquí también por Koibashi vale este va a ser el equipo que vamos a jugar dejamos fuera de la convocatoria a Martin Brightway que ha jugado el partido de la Copa y volverá a jugar el siguiente que lo tenemos en tres días vale pues continuamos Fernando Llorente que nos dice que no está preparado del todo bueno pues ahí está bueno le vamos a colocar le vamos a colocar este no me gustaría cambiarlo por Fernando Llorente lo que me gusta más que Llorente tenga el 8 y Bailey 19 el 8 es un número que me ha gustado siempre en los futbolistas me acuerdo que cuando jugaba Stoico los llevaba también Llorente Guerrero cuando yo era pequeño y me gustaba ese número vale bueno pues vamos a decir que nos espero una otra cosa que no sea una victoria para continuar nuestra buena racha y vamos a mandar el equipo que se vaya al túnel del vestuario porque vamos a comenzar a jugar es un buen equipo independientemente de la cantidad de goles que metan vamos a dar a respetarlo mucho la verdad es que Stoico tiene un buen equipo venga confiamos en seguir con el momento de forma creo que el equipo que he seleccionado a pesar de la baja de Ramón Aziz aunque hubiera preferido por supuesto tenerlo también en plantilla ahora mismo para poder jugar bueno pues comienza el partido y la primera ocasión la tiene el Celta bueno Llorente Llorente muy bien ahí está debutando nuestro jugador nuestro hombre objetivo a ver si hoy consigue hacer algún golito si hace un gol te tiene que suscribir eso es el trato si hace gol Llorente te suscribes uy 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 ha estado a punto de dar el botón jeje bueno vamos a seguir venga a ver que tal va el engranada la falta Alex Martinez se ha cargado ya con una tarjeta amarilla como siempre cuando tiene tarjeta os recomiendo que le pidáis que suavicen las entradas si te quedas con un jugador al menos al principio de partido puede ser de facto así que vamos a seguir la idea de fichar a un delantero tanque como Llorente sería que podría bajar bien el juego a un jugador rápido como por ejemplo Darwin Machís y creo que podría hacer buenas jugadas con él entenderse bien Llorente bajaría bien la pelota y tendría además el poder de ser remate de cabeza que esa altura es muy difícil de defender para llegar a la altura de Fernando Llorente pues es bastante complicado a poco que salte va a rematar de cabeza bueno pues tendríamos también un baluarte también ahí en el lado en el balón parado en los centros de espalda córner y ahí vamos a Darwin Machís que se hace con la pelota ahí muy bien bueno pues vamos a intentar presionar al Celta pero pero aún así no hemos conseguido todavía marcar ningún gol minuto 29 ya avanza la primera parte jugamos la pelota de defensa ya veis Ruiz Silva con Martínez Cuarta Álvarez Martínez Álvaro Guadillo que se va por la banda pasa Darwin Machís y Darwin echa fuera la pelota bueno pues a ver si si conseguimos eh poco a poco irnos haciendo con el juego con nuestro juego que es lo que queremos y y crear buen fútbol la ocasión de nuevo los remates están siendo flojitos para el Rubén Blanco y y no estamos consiguiendo pues crear verdadero peligro a pesar de llevar ya dos ocasiones tenemos 12 disparos a puerta que está bastante bien para la primera parte todavía pero no hemos creado verdadero peligro porque prácticamente le han ido a las manos a Rubén Blanco no ha tenido que prácticamente ni tirarse al suelo para poder pararla bueno pues ahí viene la jugada Granada sigue tocando la pelota muy bien abre bien la banda Alec Martínez de nuevo su centro de nuevo tendrá otra oportunidad Alec Martínez centra y muy bien ahí el gol de Fede Vico perfecto Alec Martínez un puñal por esa banda y y tocamos bien la pelota hasta que lo encontramos siempre y ahí llega otra asistencia más de Alec Martínez Fede Vico está bien esperando en el segundo palo solo prácticamente y y empuja el balón bueno pues ahí está el 1-0 el granada se adelanta en el marcador de nuevo los cármenes vuelven a vibrar con con este granada que está ilusionando mucho la afición vamos a por ello le pedimos una charla las cosas van bien pero sé que pueden hacerlo todavía mejor es lo que queremos a ver si metemos el segundo gol que nos dé tranquilidad y y vamos a ello bueno pues de momento empezamos jugando nosotros la pelota y el segundo gol ahí viene nada vamos a empezar desde el segundo tiempo parece que me han escuchado Álvaro Vadillo ahora cambiamos Fede Vico el que existe y Álvaro Vadillo es el que va a rematar ese balón a las mallas de a la red de la portería vale bueno pues ahí vamos 2-0 hay que tener cuidado siempre cuando hay un gol suele haber alguna jugada de peligro del otro equipo que suele ser bastante peligrosa vamos a ver si conseguimos salir de ahí y tenemos saturado alguna vale Álvaro Vadillo la empuja ahí fuerte para dar un machis y la ocasión clarísima pero la echa fuera vale Lucas Olaza y el golito de ellos Néstor Agujo que va también muy bien por arriba Loca Olaza que saca fantásticamente bien la espalda siempre tiene un atributo enorme y bueno pues nos ponemos 2-1 seguimos todavía luchando es un partido que hay que pelear está claro que no debe ser fácil jugar contra la celta y bueno pues de momento pues seguimos así uy Hugo Mayo se va a la calle Hugo Mayo segunda tarjeta amarilla y a la calle bueno pues nos quedamos tenemos jugadores más que ellos y ahora sí que es verdad que tenemos que intentar hacer un poquito de daño vamos a hacer un cambio Eric Bailey va a debutar ya nos vamos a sacar ahí tiene tarjeta amarilla Lucas Martínez cuarta y a los pocos minutos vamos a sacar también aquí tenemos otro cambio más Ángel Herrera va a tener que marcharse Jan Etequi Álex Martínez lo tenemos también sancionado y voy a dar que hacer el cambio porque no quiero que nos quedemos con uno menos Carlos Neva ahí sale y bueno pues vamos a ver si conseguimos mantener el resultado o ampliarlo bueno pues sigue sigue el Granada disparo a la cruceta de Álvaro Badillo pero el rebote el rebote se marcha afuera venga vamos a por ello hay otro centro el Granada la verdad que está jugando bastante bien pero pero no está costando hacerle otro gol más que nos dé tranquilidad es difícil el Granada sigue empujando sigue luchando y ahí está el gol de Fernando Llorente ahora sí ahora sí es que te tienes que suscribir ya Fernando Llorente te lo he dicho antes si marcabas te suscribías ha sido el trato y lo has visto así que tienes que suscribirte esta vez sí que sí Fernando Llorente golazo muy bien ahí está con su número 8 a la espalda el remate de cabeza ya os dije que era un tanque le saca una cabeza a todos los jugadores y hace el primer gol con la camiseta del Granada algo espectacular venga vamos 3-1 muy bien muy bien seguimos este 3-1 Derwin Machís y otro gol de Fernando Llorente por favor si no lo has hecho antes ahora ya sí suscríbete si no lo has hecho antes ya sí ahí ahora sí 4-1 segundo gol de Fernando Llorente vamos que te lo he dicho te lo he dicho y yo tengo que cumplirlo venga vamos a por ello 4-1 nos quedan unos minutitos Llorente el hombre del partido ahí está el pelotazo Derwin Machís no bueno vamos a por ello juega el Celta y nos hacen el primer gol ellos Federer Smolov el ruso nos ha hecho el gol a la asistencia de Rafinha un jugador que me encanta Rafinha me gustaría tenerlo algún día en Granada pero bueno eso se verá en el futuro si somos capaces de de pagar su traspaso eso sería muy complicado pero bueno a ver si algún día lo conseguimos a ver si en Granada lo tenemos si quieres verlo ya sabes que tienes que hacer supese a eso pero necesito que te suscribas porque así va a crecer mucho mejor el canal y ahí llega Derwin Machís para hacer el 5-2 5-2 de Darwin bueno pues gran partido de Granada la verdad la verdad que Celta se quedó al final con un jugador en menos y eso nos ha facilitado las cosas pero pero hemos jugado bastante bien a la de Ruysilva ahora mismo a Smolov son un equipo con un poder ofensivo bastante fuerte bueno sigue presionando ahí el Celta hasta el último minuto pero ya se acaba el partido 5-2 aquí lo tenéis bueno pues nada más le vamos a decir que que estábamos muy contentos acabamos la charla y bueno pues ya sí vemos que tenemos por aquí algo de fichaje vamos a ver lo que nos comentan por aquí bueno Llorente que ha vuelto le vamos a elogiar por supuesto ganando Llorente espero que sí ha hecho dos golitos nada más llegar a Granada y seguimos los rachas hay ofertas por Neide Luzano vamos a negociar con ellos a ver si conseguimos venderlo de momento vemos que lo demás tenemos que darle contribución a suerdo vamos a aceptar esta el deportivo también no nos dejará negociar y no sé vamos a pedir a ver si alguien nos nos dirá algo más bueno es que me parece muy poquito es que me parece muy poquito for Neide Luzano 150.000 a ver si alguien sube hasta el 1,7 bueno pues ya está lo voy a dejar aquí voy a dar ya conferencia de prensa etcétera voy a dejar aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado que te hayan gustado los fichajes Fernando Llorente Eric Bailey y nada por si te ha gustado pues no olvides suscribirte déjame tu like y activa la campanita y déjame tu comentario dime que tan parecido a los fichajes cómo va el Granada cómo ves cómo va avanzando en la temporada y nada más te veo en el próximo muchas gracias por ver el capítulo que siga el fútbol y no olvides dejar tu comentario una cajita de comentarios esperamos saber tu opinión suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho y activar la campanita para estar informado sobre todos los vídeos que vamos subiendo diariamente te esperamos en los próximos